Hola corazón, mira que bonito, que bonito lo que los ángeles nos dicen hoy. Contempla. En tu núcleo está la semilla de la sabiduría, la chispa de la divinidad. Acalla tu mente, observa tu respiración, relájate y contempla. Deja que el universo te susurre el maravilloso ser que eres. Siente todo el amor que rebosa de tu interior. Permite a la creatividad manifestarse. Contempla y acepta que eres un ser único, maravilloso y amado, hijo del mismo Dios. En el día de hoy, camina despacio. Habla despacio y contempla todo lo que te ocurre dentro de ti y todo lo que te rodea y envuélvelo con tu dulce amor. Contempla corazón. Y pliegue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!